¿Y esto? Este día no terminará bien. ¿Algún consejo para cuando controle el reloj de arena? Deja que todos sean dueños de sus destinos. Quizá nunca encontremos otras líneas temporales. No creo que hayamos visto la última. ¿Eres Migeras o el de Shang Tsung? Lo sabrás cuando esta batalla acabe. ¿Aprovechamos el tiempo? Debemos aprovechar cada ventaja. Quizá nunca encontremos otras líneas temporales. No creo que hayamos visto la última. Esta línea temporal no mejoró como esperaba. Esa clase de pensamientos enloqueció a Crónica. No te preocupa perder la inmortalidad. Todas las cosas buenas acaban, Migeras. ¿Solicitaste mi presencia? Ayúdame a mejorar mis habilidades. Mi intención es que me reemplaces. Únicamente yo puedo sucederte, Lord Lukang. ¿Otra línea temporal nos amenaza? Esta fue creada por un titano Naga. El titano Naga es el más poderoso hasta ahora. Lo derrotaremos, Migeras. certified desde батujo B attitudes de las hijas. Quiero ser impresionante. Quiero decir que hay varias cosas. Quiero decir que si hab mun weet en algo. Quiero ver. Quiero decir que fue ridículo SIN. Quiero ser recgado, ser recargada. Gracias.